Si tú quieres la paz del mundo Y a los problemas encontrar solución Yo les voy a decir el secreto Es el amor Si no quieres que exista miseria Ni el odio ni el rencor Yo les voy a decir el secreto Es el amor Es el amor que anive a todas las penas Es el amor que anive a todo dolor Es el amor que borra toda frontera Si hiciste que en el mar El mar se va con amor Si no quieres vivir en tristeza Ni más pena ni dolor Yo les voy a decir el secreto Es el amor Si tú quieres la unión del mundo Y vivir cada día mejor Yo les voy a decir el secreto Es el amor Es el amor que anive a todas las penas Es el amor que anive a todo dolor Es el amor que borra toda frontera Si existe el bien y el mal Y el mal se va con amor Es el amor Es el amor que anive a todas las penas Es el amor que anive a todo dolor Es el amor que borra toda frontera Si existe el bien y el mal Y el mal se va con amor El que alivia las penas del corazón Es el amor Busca dentro de ti Y hay tu gran secreto Es el amor El gran secreto que alivia las penas Es el amor Oigan, escuchen mi canto Y entonen con razón Es el amor Y si no quieres sufrimiento Es el amor Que ya se acaben las guerras Que ya se acaben el dolor Es el amor Que ya lo dice la gente de corazón Es el amor El que anive el dolor y las penas Es el amor Cuando estoy enamorando Se me arregla el corazón Es el amor Es cuestión de sentimiento Es el amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es el amor, bellas palabras del corazón Es el amor, así es el amor Y no hay comparación Es el amor, sentimiento más grande del mundo Es el amor, cantemos todos unidos Es el amor, juntos cantemos esta canción Es el amor, bueno señoras y señores Que se acaben una vez las locuras de la guerra Busca el amor, la maldad y el egoísmo Y queremos pedirle a todos los países hermanos Que escuchen este mensaje universal Busca el amor, Nicaragua y Colombia Busca el amor, ay mira Argentina Busca el amor, oye bien Venezuela Busca el amor, allá va Perú Busca el amor, a toda mi gente Es el amor Busca el amor, a toda mi gente 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 Busca el amor, a toda mi gente